La chilena, de Eduardo Galeano, publicado en el fútbol a sol y sombra. Ramón Gonzaga inventó la jugada en la cancha del puerto chileno de Talcahuano. Con el cuerpo en el aire, de espaldas al suelo, las piernas disparaban la pelota hacia atrás, en un repentino vaivén de hojas de tijera. Pero esta acrobacia se llamó la chilena unos cuantos años después, en 1927, cuando el club Colo Colo viajó a Europa y el delantero David Arellano la exhibió en los estadios de España. Los periodistas españoles celebraron el esplendor de la desconocida Cabriola y la bautizaron así porque de Chile había venido, como las fresas y la cueca. Después de varios goles volanderos, Arellano murió en aquel año en el estadio de Valladolid, por un encontronazo fatal con un zaguero.